Estos son los canales de la Patagonia Insular Chilena, el lugar o uno de los lugares más remotos del mundo. Y esta es la Isla Gala, uno de los pueblos más insólitos y bellos de este país. Aquí, casi 30 años atrás, hombres y mujeres de todo Chile, familias completas que habían dejado atrás sus vidas, sus recuerdos, viajaron a este punto perdido en el sur chileno a ser patria. A colonizar. Chilenos porfiados de Ñeque y Empuje se quedaron. Y ahora todos los habitantes de Gala tienen un nuevo desafío que puede salvar su pueblo. Ellos quieren construir un refugio anti-tsunami. Esto es para ellos una nueva aventura y nosotros la vamos a vivir con ellos. ¡Gracias por ver el video! Estamos en Puerto Cisnes, está amaneciendo. Nos va a tocar un día precioso. Vamos a navegar por el canal Puyiwapi hacia el norte. Después tomamos el yacá hacia el oeste para llegar a un grupo de islas muy, muy desconocidas. Islas que hace algunas décadas solo habían sido visitadas por los antiguos chonos y después por cholgueros, chilotes que navegaban los canales durante meses y meses. Pero ahora algo está pasando en esa isla. Es la última colonización que ha habido en este país y están en un desafío, en una lucha muy entretenida. Así tiene que ser mi lancha. Estoy como cayendo en cada hoyo. Pero no, nada, voy derechito. Estamos llegando a Gala. Hay 10 caletas separadas por un lugar de origen. Una colonización espontánea que se hizo acá. Y debe ser uno de los lugares más remotos de este país. Y aquí están viviendo. Vamos a conocer el sueño de Gala, el desafío de Gala. Los primeros hombres que llegaron a esta isla llegaron a la nada. Al lugar más remoto de Chile, un lugar desolado. Esto era el abandono absoluto. Hicieron un pueblo. Primero, fue un pueblo de plástico. Después, y en gran parte gracias a la fuerza de un hombre, un sacerdote. Las casas fueron de madera. Se levantó una iglesia, una escuela, se construyó un puerto y así nació un pueblo. Un pueblo que ahora, con sus ciento sesenta y tantos habitantes, sigue luchando por sobrevivir. Un pueblo que ahora tiene un pequeño gran desafío. Construir un refugio para tsunami. Un lugar seguro donde se reúna todo el pueblo en caso de un maremoto. Es que ellos lo han sufrido antes y saben que lo van a volver a sufrir. Está como jabón las pasarelas de Gala. Venimos a ver a Blanca Zambrano, una mujer joven que habla mucho de la fuerza que tiene. Y es presidente de la Junta de Vecinos. Y una de las... está organizando este refugio, esta iniciativa, esta lucha, esta pelea que tiene la gente de la isla Gala. Hola, Blanca. Hola. ¿Cómo está? Bien. Gusto. Igual. ¿Hace cuánto tiempo llegaste tú? Hace siete años. ¿Siete años? Hace siete años y seis años que soy dirigente. La gente confía harto en mí, así que hay que darle enojo. Me interesa mucho este desafío que están ustedes, construir un refugio. ¿Cómo es eso? ¿De dónde salió esa idea? Lo que pasa es que nosotros, como ves, vivimos en una zona donde tenemos agua por todos lados. Somos un archipiélago rodeado de islas y también con cerros muy grandes. Y nos encontramos la necesidad ya que están pasando muchos movimientos telúricos. Igual estamos con el temor que de repente venga algo muy fuerte acá al sur. Así que tomamos la iniciativa de hacer por el momento un refugio. Ya. Va a ser sencillo al principio, recordando más o menos cómo era Gala antes, la ciudad de Plástico. Como todo inicio, va a ser medio pobrecito, pero va a tener ahí... No, pero bonito eso de que antes, claro, es famoso que era ciudad plástica acá. Sí, porque Gala comenzó así. Iban a hacer una rancha plástica al principio. Claro, comenzó con rancha, súper así como muy sencilla, muy básica la estructura. ¿Qué problemas tenían antes si venían su Nantes? Levantamiento de marea. Ya, ¿y? Desprendimiento de roca. ¿Y la gente no tenía dónde ir? No. Francamente andábamos todos dispersos. Ya. Andábamos todos dispersos y la idea es que tengamos un punto de encuentro. La idea es saber dónde buscar. Porque, por ejemplo, mi pareja puede andar pescando y yo si desaparezco al cerro va a andar buscándome. Buscándote por cualquier lado. En cambio, si tenemos un lugar, un punto de encuentro, nos vamos a ahorrar muchas cosas. Todo el mundo va a ir a ese punto. Claro. Los niños. Los niños, ahí donde está el colegio, no es una zona de refugio. Tenemos una ladera muy grande, muy peligrosa. Oye, y sé que se va a llamar Padre Antonio Ronche, en memoria del jurista. Así es. Siempre está la presencia del padre acá. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero sí me he dedicado a pedir información y a conversar con la gente. Y me he dado cuenta que sí, era un hombre que valía la pena conocer y recordar. Así que llegaste sola. Llegué sola. Llegué por una invitación de la que es actualmente mi suegra. ¿En serio? Sí, así es. Ah, no, está buena la historia. Vamos. Sí, voy a colocarme la chaqueta, voy a buscar mi bolsito, mi handi, porque no puedo andar sin handi acá. Sí, el teléfono. El teléfono de acá. Claro, es que el teléfono, todo el mundo tiene que tener handi. Así es. Y si hay un terremoto en Japón y viene un tsunami, se van a avisar a todos, a través de los handi. Oye, está precioso el tiempo. Yo creo que nos está dando el chance para poder salir, porque acá el clima es como muy... Engañoso. Muy engañoso. Podemos tener las cuatro estaciones durante el día. Venimos de allá, ¿cierto? Sí, todo eso es Caleta-Puerto-Mob. Oh, qué bonito, ¿eh? ¿Por qué se llama Puerto-Mob? Porque la mayoría de la gente que vivía acá era de la zona de Puerto-Mob. Ya. Y este es Caleta-Núñez. Caleta-Núñez porque vivía un señor-Núñez acá. ¿Por qué es un caballero? Yo creo que llegó ahí y se asentó y fue dirigente también. Yo creo que ni Dios lo quiera, se desprende algo ahí. O sea, todo subiría acá. Tuvimos que buscar un lugar estratégico, el cerro más bajo, que es Caleta-Andrea. Y eligieron allá, en un lugar, en ese cerro, un refugio de Tsunami. Porque está a espaldas del Moralida. Claro, que es mar abierto. Que es mar abierto. Tenemos tiempo de reacción acá adentro. Como digo, ahí es el lugar más bajo. No tendríamos tanto problema de desprendimiento de roca. Toda la comunidad tendría que movilizarse a través de la pasarela o en bote, hacia ese lugar. Así es. Y eso es lo que ustedes están empezando a trabajar. Sí, que es un proyecto súper bueno. Yo llegué en el año 2004, la primera vez llegué como turista. Ahí, claro, estaba el hijo de la señora Mirta, soltero. Y ahí empezaron como los cambios de luces y todo el cuento. Así que, claro, cuando decidimos vivir juntos, él se venía a trabajar para acá. Yo me quedaba en Quellón. Él casi por su lado, yo por el mío. Así que un día decidimos, bueno, vamos a ser una pareja como Dios manda o llegamos hasta aquí. Así que, flaco, tú decides. Yo puedo arriesgarme a hacer cualquier cosa. Y me dijo, ya, te llevo a Portugal, vamos a vivir allá. Así que, ya llevo con el flaco, actualmente, y ese es mi pareja, 13 años ya. Fuera de Chile, nunca he visto los pueblos de pasarelas que hay acá. Pueblos de pasarelas. No hay calle, no existe nada más que la pasarela. Me gustaría que, de repente, pudiéramos tener las mismas oportunidades de amarse que las ciudades. Lo que pasa es que acá a la gente le gusta mucho la naturaleza. Así que la idea es contaminar lo menos posible. ¿Y la gente de verdad se preocupa de la naturaleza? Sí, acá sí. Procuramos, por lo menos, no hacer un impacto tan fuerte. Te felicito, lo felicito a todos. Gracias. Y siempre he dicho, un dirigente no trabaja solo. Trabaja con gente detrás, así que... ¿Y ahora ya estoy cagada, Frío? Sí, yo también. Es la hora de contarnos con los niños que están trabajando en la señalética para el refugio del tsunami. Mira, es que vengo. A ver qué lado. Ahí se ven los niños. Ahí están. Qué horroroso, qué bonito. Escuela Madre Divina Providencia. Madre Divina Providencia era la radio que hacía el padre Ronchi por todas las islas. Se conocía como las radios Madipro. Hizo radios en toda la isla y ya se terminaron eso ya. La idea es pintar todo lo que son las letras, las letras, las flechas, manito, con amarillo. Es amarillo adentro. Amarillo adentro. ¿Cómo estás ya hace tiempo acá? Yo estoy en mi quinto año acá en Galea. ¿En serio? ¿Y dónde eres tú? De Santiago. ¿De Santiago? Sí. Una aventura. Bueno, desde el momento en que decidí postular a este trabajo y ya estando acá me quedé acá yo. Y lo bueno es que... Este también amarillo, pues. Este amarillo y ese amarillo. Ya cuando uno llega acá es una realidad que te impacta. Es súper difícil de expresar lo que significa para mí este trabajo y mi vida acá, porque yo... Que algunas personas de mi familia afuera me molestan, pero yo siempre digo que yo ahora soy de acá. Soy de acá porque mi corazón está puesto acá en Galea. Entonces, yo al igual que hay mucha gente acá, quiero que esta comunidad también crezca vos. Porque aquí está el futuro de esta comunidad. ¿Qué ha pasado a ti algunas veces que han tocado la alarma? No, no hemos estado en nada. Lo que sí, el año pasado, hicimos un simulacro. Lo que nosotros hicimos en esa oportunidad fue salir de la escuela y buscar fuera de la escuela un lugar que pudiéramos reunirnos todos. Ya. Ahora el ser lugar va a existir. Ahora sí. Esos pintados de allá parecen... Sí, eso. No, 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 no puedo pintar, de repente dibujar eso y... No, está bien, está bien. Qué más lindo que sean hechos por los mismos niños de la localidad. Para que la gente cuando venga de afuera vea y vea que es trabajo de los niños del colegio. Qué maravilla. La muerte estima aquí. Todos, todos, todos tienen algún pariente muerto en el mar. Juan Levicheo tiene 43 años. Llegó de algún lugar de Chiloé. Quillón creo que es. Y se hizo personaje aquí. Él es amable, sonriente. Es el presidente del Centro de Padres, del Club Deportivo y vicepresidente de la Junta de Vecinos. Y él nos va a sumergir en el mundo de la muerte, aquí en la isla Gala. ¿Cuántos años que tienes tú aquí en la isla? Yo tengo 24 años acá. ¿24 años? Sí. ¿Y llegaste cuando habían todavía casas plazas? Sí, sí. Llegué cuando había casas de nylon, no habían pasarelas, caminamos por las costaneras, pura playa. Ya. No había instituciones. Apenas la Junta de Vecinos que estaba recién como comenzando. Bastante gente acá se nos ha aparecido acá por el tema climatológico, por el tema de condiciones de tiempo. Ya. Sí. Varios amigos y un hermano que se me cayó acá al mar. ¿Un hermano? Sí. Él cayó una noche, se resaló de las piedras, cayó al agua y estuvo nadando harto rato y no puso a vivir. Chuta, ¿y dónde fue eso? Esto fue arriba de la caeta Valdivia. Al otro día lo encontramos a la mañana, a 7 de la mañana lo encontré a dos metros. ¿Pero cómo subiste tú? Porque unos compañeros vinieron a avisar. Ya. Sí. Chuta, debe ser duro, ¿no? Difícil, difícil. Lo más difícil que me ha pasado acá. De repente uno dice que Dios está dando y también quita, pero para mí lo más doloroso es eso que entregué a mi hermano acá. ¿Y cómo lo encontraste? Lo encontré a pica, dos metros de profundidad, se veía. Tuve que levantarlo en compañía de la salud de la alcaldía Valle. Y de ahí trasladarlo hasta Chilo de Aquellón. ¿Pero perdón, por qué no lo entierran acá? No, porque no tenemos cementerio acá. ¿No hay cementerio? No, no. Solamente tenemos algo simbólico, ¿no? Aquí es algo donde vamos a recordar a nuestros familiares. Mi padre, que falleció en 2000 también. ¿Muerte natural o cómo? No, difícil igual, porque igual él cayó al mar. ¿En el mar también? También cayó al mar, pero una de mis hermanas lo rescató en su momento y lo hizo llegar hacia la costa. De ahí le hicieron los primeros auxilios y no fue suficiente. Falleció aquí 11 de la noche. ¿Qué pensáis de la muerte, tú? Difícil. No, pero yo pienso que, bueno, mi pensamiento es que nosotros nacimos para morir. Estamos acá de paso. Y por eso es que uno de repente tiene que dejar algo, porque si nos sacan a estar de paso, acá no dejar nada. Este sedentero simbólico, ¿quién lo construyó? No, esto estaba ahí. ¿Ah, está ahí? Esto estaba ahí, había osamenta. Ya, ya, ya. Por lo mismo que como había osamenta, la gente en su momento vino a hacer algo, un recorratore, vino a hacer unas cruces. Y siempre que con el padre se venía, pues, se venía con el padre Ronchi acá. Ah, con el padre Ronchi venían para acá. Claro, acá, sí. ¿Y cuando tú llegaste, el padre Ronchi había llegado ya? Sí, ya estaba ya. Nunca trabajé con él así, pero sí lo conocía acá en sus obras que hacía. Marcaba la diferencia en que él no daba nada sin que la gente no le ayude. Ya. ¿Quién está aquí? Este es José Juvenal Chacano. Pero aquí no hay nadie en los conocidos de ustedes, o sí, o alguno... Este cabro. Ah, este cabro. Este cabro, sí, pues. El amigo nuestro del sindicato de nosotros y salió a pescar un día y temporal no volvió. Lo buscamos más de 15 días, hermano todavía, de repente sale por las costas a buscar y nunca lo pillamos. Ahí también tenemos otro. Igual cayó al mar acá, por acá cerca, y tampoco lo pillamos. Nunca. Sí. René Marcelo, gola, gola. Hicieron un botejito. De Santa Clara, claro. Era un bote, era el que tenía él. En este lado acá había una osamenta, pero era bien poquito lo que quedaba. Ya. Y debe haber muchas por aquí, ¿no? Sí, hay bastantes. Gracias. En varios lugares hay osamenta y es harto. Nos cuentan que la isla Gala está como rodeada de lugares misteriosos, lugares llenos de osamentas humanas. Desde cráneos de niños chicos o cráneos de personas adultas hasta piernas, costillas y un montón de otro tipo de huesos. Con Juan vamos a pasar a buscar a un hombre que sabe cómo llegar al más misterioso de todos los lugares de muerte aquí cerca de Gala. ¿Cómo los encontraron? Mi hermano, el menor, estaban haciendo senda. Él encontró el gozamento, pero habían harto, habían como 18. ¿Habían como 18? Sí. Estaban muy canales. ¿Qué serán estos restos de pescadores o de qué serán? Cuando mi hermano los encontró, según eran... para él eran de esos detenidos de aprecio. Ah, ya, ya. Pero para él, pues, no. Pero después cuando vinieron a verlos, es que se llevaron todos los muertos y ahora no queda. ¿No queda ni uno? No, aunque haya lagunas, hay algunas muestras, ¿no? ¿Por los montes o no? Ahí hay salida. Vamos, compañeros. 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 Tú, Juan, no habías venido nunca acá, ¿no? ¿Y? Primera vez impactado. Impactado, ¿cierto? ¿Cuál es el lugar? Es como una iglesia, ¿no te parece que es como una iglesia? Claro, como que estuviera un teso. Protegido. Protegido de todo. Protegido de todo, sí. Como más tranquilo. Claro, este es un alero. Súper protegido. Mira. Mira. Aquí hay hueso. Sí, ahí hay hueso. Siempre la gente ha tenido... con mucha sospecha que se trata de caverna, de los lugares detenidos y desaparecidos. Hay una idea muy arriesgada, pero amigos que son arqueólogos, que han investigado la zona, nunca me han planteado eso. Pero estos son huesos humanos, de todas maneras. Y aquí, si hay esto, un lugar así protegido, sin duda hubo muchos más. Mira, una cantidad de pelos y como apiladas, huesos de pierna, brazos, fémur. Aquí, sin duda que hubo algo, un enterramiento. Y nueve. Y nueve. Y nueve. Y nueve. Y nueve. Y nueve. y deben haber más porque aquí no se ha hecho excavación se nota no no se llevaron cuando vinieron se movieron los que está más arriba no más los que estaban soltos creer la relación de la gente gala de hoy con la muerte tiene que haber sido una relación parecida de los antiguos chonos con la muerte también buscaban estos lugares protegidos cerca del mar los dejaban venían seguramente a hacer ceremonias se iban a navegar como la gente galo y dios está lleno de cementerios por el lugar de hueso de encerramiento nos cuentan que muy pocas veces ellos vienen a estos lugares es que es que ellos tienen relación directa con la muerte todos todos ya lo dijimos han perdido a alguien cercano en el mar y por eso prefieren dejar a sus muertos y a todos los muertos en realidad que descansen en paz ahora los habitantes de gala están en otra cosa están luchando para proteger a los vivos y por eso nosotros volvemos a mirar cómo va su desafío la construcción de un refugio para maremotos que por lo que ahora ahora vemos también está movilizando a todos los isleños ellos ya han tenido para que sepamos tres alerta de tsunami y la verdad cuentan que cada quien arrancaba para donde se le ocurriera el desorden era total completo ya por aquí va a ser el que la entrada digamos la gente se va a venir o por pagar el lado por o por vía de embarcaciones deberíamos todos en el punto de encuentro hacia arriba ya y aquí aquí pasamos acá tenemos que cortar a futuro si va a estar hay que abrir de alguna manera del guía aquí y aquí está la vaina hola tenemos personas con discapacidad tenemos personas igual con de la tercera edad así que tenemos que preocuparnos de que sea cómodo para ello y seguro también para que puedan digamos llegar a la zona bueno cuando éramos nombrados antes de la ciudad de naios y que vamos a empezar con ese material la ciudad de plástico la ciudad de plástico así que esa es la idea de hacer un techo de plástico el el racugio que vaya progresando a medida así como progresó gales la idea es empezar así como de abajo y ustedes van a estar a cargo de la construcción aquí el ingeniero juan el clima y que de repente nos juega en contra hay que arrancar aquí hay cooperación de los niños y el scout que estuvieron el otro día y ayudando un poquito a despejar hacia van a ver empanadas esto como el inicio el inicio para después el futuro el final amor atención estación de portogal atención estación de portogal informa a los niños que el día de mañana con su uniforme de scout bien abrigado por la lluvia caquetas por favor Falta un día para que termine todo este movimiento, todo este desafío, ¿no? O también puede que fracase, ¿eh? Es que vivir aquí, en Gala, en esta isla, es vivir un poco en riesgo, ¿no? Primero que nada, las tormentas, algo súper común aquí. Son tormentas tan violentas que ellos a veces no pueden salir a pescar. Ni siquiera a veces pueden salir de las casas. Y parece que una de esas tormentas viene, viene llegando. Y dicen que viene llegando hoy día. La mejor es venir a conocer, saludar al alcalde de Mar y preguntar por el meteo. Buenos días, caballeros. Usted es don Mario, ¿no? Así dicen. Vamos a tener un tiempecito, mamá, no inestable. Y de repente van a quedar a los chubasquitos, pero va a estar bueno hasta las 7 de la tarde. Y de ahí para adelante ya viene lluvia. Se salva el trabajo que están haciendo para el refugio. Se salva el trabajo, justamente. Ya, ya. Tienen tiempo para trabajar. ¿Cuál es la pega del alcalde de Mar? Usted la está viendo aquí como de vagos, no. Se controla las embarcaciones del sector. Se les da zarpe para que salgan a la zona de pesca. Y tener que saber en qué lugar andan trabajando. Ya. En caso de que no lleguen en la tarde o en la noche a la hora que tienen que estar por acá, para salir a buscarlos. Llevo 14 años como alcalde de Mar. ¿14 años como alcalde de Mar? Estuve todos los años navegando, de ahí me aburrí. Me fui a trabajar como guardia de seguridad. Vieron que yo cocinaba, así que me dijeron abajo en Gara necesitamos un cocinero. ¿Cómo estáis para este país? Que me pagan bien, le dije yo. Vaya, vamos. ¿Pero usted llegó cocinero a la empresa? A la pesquera, sí. Allá. A la pesquera. O sea, ¿no llegó a Ranchita Plástica? No, no. No llegué a Ranchita Plástica. ¿Qué es ese alarme? ¿No será un tsunami? No, ese indica a las 12 el día. Ah, mira. Y a la vez el alarme es un tsunami. Justo suena todos los días a las 12 el día para indicar que está funcionando ello. ¿Y qué le parece esto del refugio, padre Antonio Gonchi? Es que tiene que ser un refugio para nosotros mismos de protección por el caso de que tengamos un tsunami y tiene que ser sobre los 15 metros. Nosotros estamos a orillas del mar. ¿El padre parece que fue importante aquí? Bastante importante por el padre Antonio Gonchi fue que se fundó este pueblo. Él fue el gestor de que este pueblo fuera pueblo realmente. Él peleó con la autoridad y hasta que lo sacó. Hasta que lo sacó. No vio el decreto o nada de eso porque falleció en 97 y en el año 99 fue firmado el decreto. Ah, no supo nunca que iba a ser pueblo. Oiga, ¿y usted lo conoció? Bastante bien, yo trabajé con él. ¿Cómo? ¿En qué? Era su balbacea. Que yo viví con el padre. El padre que llegaba aquí a Gala, tenía mi casa. Ya, qué bueno. Tenía su pieza ahí. Cuando todavía no tenía mi casa, fuimos a la escuela como a las 12 de la mañana y el hombre estaba en la cocina, tiraba ahí en el piso. Así que le dije, ya padre, vámonos, y de ahí nunca más se fue a la escuela. Oye, pero ¿era duro él igual? Me pasa esto. ¿En serio? Provoca eso el padre, le parece, ¿eh? Así es. ¿Para qué lo querían la gente acá? Yo más que nada porque me hizo unir a mi familia que después de 10 años que le había dejado, me hizo volver para allá. ¿En serio? ¿Qué futuro le ve al pueblo acá, Gala? Mira, mis aspiraciones y el futuro que se le ve, queremos que el pueblo sea turísticamente viable. Desde un principio, cuando iniciamos el primer sindicato, se ha querido hacer un camping en la zona de ahí, que se le llamamos nosotros los rallies. Bueno, aquí tenis para hacer camping. Aquí uno visualiza ahí caballitas. Sí, oye, entre medio el bosque. Es bonito. ¿Tenía esperanza que se haga algún día? Ojalá que se haga algún día. Cosa de motivar a la comunidad y dicen, bueno, ¿cómo están haciendo el refugio ahora? Exactamente. De Gala no me voy. Ya me quedé ella. Llevo muchos años acá ya para irme. Mi gente está afuera y yo estoy acá. ¿Y te habías morido aquí? Bueno, si muero acá, estaría bueno. Si a uno lo sacan de su terreno, se muere rápido. Esta es tu tierra, Gala. Como se dice, es mi Chile, soberanía. Este es mi Chile. Y no hay otro. Y se largó la lluvia. Se nos viene la lluvia, amigo Mario. Vale, izquierda. Como Mario, la gente de Gala, todos, todos, tienen proyectos, esperanzas, desafíos, pero también reclaman. El flaco, así le dice todo el mundo, es pareja de Blanca, la presidenta de la Junta de Vecinos que conocimos mucho antes. Nos quiere mostrar cómo las salmoneras destruyen su único recurso, el mar y la vida que el mar genera. ¿Tú te dedicás al buceo? Yo, sí, al buceo, a la pesca, a lo que venga en realidad, o sea, no me quedo de brazos cruzado. Yo cuando llegué, mira, a esos pasos que se ven ahí, toda la gente venía a buscar marisco ahí. Ya. Pero han pasado los años y la cosa ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Lamentablemente aquí en Gala hay mucha contaminación. ¿De qué tipo? De todo tipo. De todo tipo. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el problema que tienen aquí? La basura. ¿Ya? Contaminación, no sé, de las industrias, de las salmoneras que están cerca. ¿Hay mucha salmonera aquí? Sí, tenemos una aquí a la vuelta, a menos de cinco millas marinas. ¿Y eso provoca problemas con los mariscos? No sé si hay visto en Chiloé, el problema que hubo con las salmoneras. Sí. Bueno, a la larga a lo mejor nosotros vamos a tener los mismos problemas acá. Ya. Es un tema realmente complicado, ese tema. Sí, porque al final es... Pero no hay control para las salmoneras, que contaminan y contaminan, no las controla nadie, ¿cómo es? No. Mira, yo trabajé en salmonera y sé cómo son las cosas. ¿El compresor? Sí, el compresor. Ahora vamos a hacer ejercicio donde están las salmoneras, ¿no? Para que se den cuenta que ese bajo natural ya no tiene nada. Pero nos desplazamos a 500 metros y tenemos de todo. Y algo tiene que haber con que los blancos permanecen naturales. Tenemos almejas alrededor, tenemos almejas por todos lados. Cholgas, choritos, cholo, zapatos. Y ya, ahí hay un saltamiento humano, tenemos una salmonera ahí, en ese sector. Ahí había una playa. Ya. Donde igual había recursos, igual había almejas y ahora ya no hay nada. Este es el área de manejo que teníamos. Sí. Pero todavía la tienen. La tenemos, sí. Ya. ¿Y era buena? Buena, buenísima. ¿Qué tenían? Loco. ¿Y ahora no está muy buena? No, no está buena porque murió a todos los que eran la comida, en este caso la chorga que tenía acá en nuestra área. ¿Y murió a todas? La mayoría. Ya. Ahí el gusto, para ver si se pilló algo, si hay algo. ¿Y por qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Tenemos la salmonera a menos de 500 metros. Ya. A los que tenemos otra, hacia Bicnosa. Loco, no se ve casi nada. Ah. Nosotros aquí vamos a salir de acá. Ya. Vamos a correr allá. Ya. A unos 1000 metros allá y tenemos de todo. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo uno. ¿Estás en el colegio? Sí, estás en el colegio. Sabemos que el día de mañana, por los estudios del yo, ser de mi hijo, vamos a tener que emigrar para esperar. Sí, estás en el colegio. Sí, estás en el colegio. Ya estamos. ¿Cómo se ve a Portugal? Bueno. ¿Hay harto? Sí, hay harto, doctor. Se ve harta, señorita. ¿Hasta luego, Diego? Sí, loco. Hace más de 40 años, con los buenos precios que los españoles estaban pagando por la merluza austral, comenzaron a llegar a estas islas gente en sus botes. Esto se llamó la locura de la merluza. Miles y miles se instalaron aquí en refugios plásticos. Después llegaron las mujeres, los niños, familias completas. Nadie de ellos, nadie, nadie puede negar la violencia de esos tiempos. Y mucha, mucha plata y alcohol que corría como si fuera río, ¿no? Hasta que llegó el padre Ronchi. Abraham Chaparro, el laucha para sus conocidos, que tiene 58 años, llegó en la primera oleada, la más difícil y la más peligrosa. Los acompaño para arriba, a la montaña que hemos ido. ¿Tenéis que ir a buscar leña? Sí. Antes que llegara el padre, era como medio peliagú aquí también, ¿no? Sí, pues que hubo gente de todos lados, pesadores, habían buenos y habían malos. ¿Cuándo llegaste tú acá? En el 87 para adelante estaba la fiebre de la merluza. Sí. No había carabineros, no había nada. Hasta la fecha fue el mismo vicio, el trago. Ya. Se formaban las peleas. Vi personas que se ahogaron con el tiempo malo, temporales. Muchachos jóvenes que no tenían experiencia. Pote que se daban vueltas con los temporales. Bueno, personas con copetes que caían al agua, quedaban por ahí tirados igual. Es que los pescadores, en la realidad, uno lo que es el cigarro y el copete, para el frío y todo, lo agarra. Si se puede salvar, se salva y es que no, sigue con el tema. ¿Hasta ayuda? No, no, si de esta manera la hago siempre yo, ¿eh? Tengo que hacer esto de acá y después esto. Hay que asegurarse las pisadas nomás porque... Porque si no se sacan las chuchas. Sí. Aquí vamos a la montaña, nos vamos a andar para el centro. A la montaña, parece. ¿Y tú a tu familia las trajiste cuando teníais rancho plástico todavía? Todavía teníais rancho plástico. ¿Cómo los invernaderos? ¿Cuánto tiempo vivieron? Hace unos ocho años. ¿Ocho años? Piso de tierra, palitos, tablas de las cajas, las paredes, cajas de madera que se hallan zardinas. Ya. Los ranchos de nadie, se los rompió un viro, cambiamos oír el tiro porque era plástico. Pero si uno se hace meta, de agarrar, de estar mejor, se puede hacer. Estamos topando, no se hace igual el tema de los... del marico, hay una riqueza tremenda. También están los salmoneros al lado de nosotros, pero vamos a tener que acostumbrarlos a vivir con ellos. Nos falta una máquina para poder detectar la marea roja acá mismo. Porque aquí hoy día la gente, todos, estamos corriendo el riesgo de... ¿De morir nomás? De morir. Chucha, está buena la vista y yo no traje la cámara, por la mierda. Y arrancamos por el tema del tsunami cuando me vine con mis nietos y mi señora aquí. Y se suponía que la ola iba a venir para acá, pero ahí se dio una calma tremenda. Daba como miedo de ver que se podía venir algo. Y ahora la idea es de hacer un refugio, de tener algo como para que la gente esté toda junta. Cuidado tus dedos. Cuidado como don Ramón, que es el dedo. Ahí, mira. Al principio la bajaba y todo de espalda, a los hombros. Esta parte todo tuve que bajar al hombro, pero después con el tema de la pasarela ya no se podía. ¿Y para el invierno necesitan harta leña ustedes? Harta leña. Ya. Eso es toda la tienda. Oye, ¿y en serio que teníais una subida más fácil? Sí. ¿Por ahí lo vamos a ver? ¿Y para qué nos hiciste hacer subir por allá? Pero es que dijeron que habían recorrido la selva, todos lados. ¿Has sido feliz acá? Yo sí. ¿Con todo lo duro que fue también? Sí, pues. Y lo que se aprendió, el tema del buceo, la madera, el meterte al bosque, andar en la pesca, todas esas cosas. ¿Lo aprendiste acá? Claro, acá. ¿Ha quedado buena gente acá? Sí. Aquí están los palitos. Y esto es para la fiesta, la construcción y todo eso, ¿cierto? Sí, es medio loco. ¿Ya, amigo? Ya nomás. Gracias. Gracias a ustedes, animal. Cala es un lugar muy, muy remoto y bastante desconocido. Esta barcaza de la naviera austral es lo que los conecta con todas las otras islas, con el Chile continental, con todo. La barcaza es el cordón umbilical, lo que les da la vida. La famosa barcaza, que es un lado, se llama. Pero el gran reclamo de la gente, y lo vamos a ver, es que la rampa quedó muy chica. Entonces que no hay espacio para bajar un camión, un carro, nada de eso. Hola. Hola. Gracias. De nada, pues. Un placer conocerlo. Lo he visto, lo he visto varias veces en la familia. Qué bueno, muchas gracias. Qué bueno que haya venido a nuestra isla. Sí, pues. Muchas gracias. No, por ustedes. ¿Por qué esto es lo que mueve al pueblo? Los visitantes, la mercadería, las verduras. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. ¿Cómo les fue? Ahí no, pero igual salió. ¿Eh? Sí. Las barcazas, por aquí. Sí, las saltamos. Pero le costó mucho más de maniobras, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen aquí? Acá, pues, ¿ves? Al momento que ahora, como hay marea, sí puede bajar acá. Ya. Pero una vez que ya estamos con otra clase de marea más baja, y ahí no podemos bajar nada, miren, si aquella barcaza se atropella, no podemos bajar un camión, ¿no? Y por eso es que es tan fuerte, nosotros, el tema de la rampa, porque... ¿Qué tiene el desarrollo de la zona, la rampa? Es difícil cargar 200 mallas, 300 mallas de repente, con un lapso que la barcaza te da media hora, 20 minutos, y te apura, entonces no tenés cómodamente contra el tiempo y pesca las mallas. Tener una rampa de unos 20 metros en presión y bajar uno o dos camiones tendríamos otro mercado. Podríamos bajar uno o dos camiones y poder entregar nosotros mismos nuestro producto acá en otras oportunidades, en otras circunstancias, claro. Más lleno trabajaríamos, mejor precio. Toda la gente, nosotros vivíamos 20 metros allá, o 30. Entonces con eso, más baja, podríamos bajar un camión. Y esto pasa acá, ¿cuántos días? Esto pasa los días domingos, sube por arriba el día martes, baja el día jueves y sube el viernes de manecilla. Cuatro veces a la semana, pero con diferentes direcciones. Interesante. Afecta a todo. Sí. El tema acá de que no tenemos una rampa, afecta a todo lo que es gala completo. Pero hay que pelear por eso, la próxima pelea tendrá que ser por eso. Somos demasiado pacíficos nosotros acá, de verdad. A lo mejor producto de eso, la autoridad tampoco nos toma el peso. Hace casi 25 años, cuando todavía esto no era pueblo, cuando eran casi puras casas plásticas, llegué a un hombre que cambiaría la historia. Y no solo la historia, cambiaría las vidas de los isleños para siempre. El padre Ronchi definitivamente, lo dijimos, marcó algo en este pueblo. Y estamos detrás de esa historia. Esta historia que va a terminar con la fundación de su refugio. Por supuesto, se va a llamar el padre Antonio Ronchi. Y la historia de él, además, insólita, es sorprendente, de una fuerza. Hola, adelante, pasen. Justo me pilló haciendo empanadas. Empanadas para la... Exacto. Pasen adelante. Me pescó con la mano en la masa. Así parece, ¿eh? ¿Qué pescaba está haciendo? Sopa y pillas. Este, al estilo del chilote, se llama churrasco. Ah, mucho brazo. Hecho con chicharrones de chancho. Oiga, señora Olga, ¿usted cuándo llegó acá? Yo llegué en el año 91 acá. Yo tenía 22 años. Soy linda de Chiloé. Ya llevo 30 años sacando mi cuenta. ¿30 años? 30 años. Soy tercero, mujer pionera, acá en Puerto Gala. Todavía no había llegado el padre Ronchi. No. Me acuerdo siempre que él llegó en una... En una chalupita que le llamaban, porque en ese tiempo... Acá eran bien pocos los motores fuera de gordo. Ya. Y de repente vemos salir en una bolsa plástica. Se la saca y vino a un curita. Yo lo conocía, él venía durmiendo rolladito y pensé que era una mujer. Yo llegué, me acerqué, yo le dije, señora, ¿quiere un pancito? Porque yo traía harto con mis trajos. Y me dijo, no, hija, me dijo, si quieres, yo te doy el pan. Y yo lo quedo mirando y le dije, Dios mío, usted es un curita. Para nosotros raro, un cura. Y me dijo yo, a partir de este momento, me dijo, hija, te hago misionera del litoral. Yo le dije, pero ¿cómo cura? Y él dijo con sus manos, aquí voy a hacer la iglesia, aquí voy a hacer el colegio. Así era, ¿eh? Así lo hizo. Y así empezamos a trabajar con él. Hicimos la escuela, hicimos la iglesia, también fui misionera de la iglesia. 15 años fui la misionera yo al padre Antonio. A la hora que sea, llegaba la madera nosotros con todas las mujeres que habíamos. Bajábamos al muelle y nos veníamos ya, hagamos esto. Yo aquí aprendí a amar más la vida. A pesar de todo el sufrimiento que yo había pasado, pienso que aprendí más a amar la vida. Me incentivó a quedarme acá. Porque yo me formé en familia acá. ¿Cree que es importante lo que están haciendo de construir un refugio para tsunami? Es muy importante porque aquí no tenemos ninguna escapatoria más. Yo lo encuentro súper lindo porque además lleva el nombre de él. Y así como él lo salvó, yo cuento hermosa de que ese recuerdo siempre va a estar ahí. Ojalá, mi Dios lo quiera, de que tengamos tsunami, tengamos que ir a correr. Pero ahí, gracias al padrecito, vamos a dar protección con él. Mira cómo va. La suegra. Igual han avanzado. El tiempo le ha jugado muy mal la pasada, pero están motivados. Se nota la gente extraordinaria. Chicas, un panito acá, por favor. Llame, llame, llame. Me entiendo, me entiendo, me entiendo, trabajando. Aquí las mujeres tenemos que aprender de todo porque cuando los maridos se van a trabajar lejos, se nos rompe algo de la casa, tenemos que... Tal vez eso es lo que más me ha impresionado de esta isla. La historia de cada uno fue increíble. Pero están en esto. Están avanzando. Están avanzando. Juan, ¿cómo se ve? Cuando estoy en el tribunal coturnio. Es increíble lo que puede hacer. Este es una persona, ¿no? Ellos están hace dos días construyendo su refugio. Y antes hacen una misa o algo parecido en la iglesia que construyó el padre Ronchi, al lado de la escuela que hizo el padre Ronchi, y en el centro del pueblo que creó el padre Ronchi. Para empezar la ceremonia. Nos contaban que los scouts que están acá, que son los principales de esta ceremonia, son los que se van a ir poniendo las señaléticas hacia el refugio. Cuando nos saben, estamos haciendo un refugio en caso de tsunami, y como lo vamos a hacer con el nombre del padre Antonio, nosotros sabemos que acá siempre pasan detrás, ya pasan cosas malas, y a nosotros nunca nos ha tocado nada. Y yo creo que es por eso. La verdad emociona, emociona ver el compromiso de todo, por algo que a nosotros nos parece medio sencillo, humilde, es un simple refugio de madera y plástico. Aquí no importa ni la lluvia o el frío, el viento, el abandono, nada. Ellos, todos ellos, van a terminar esta caseta, que quieren llamar Refugio Padre Ronchi, en honor al hombre que les dio la fuerza para vivir, la fuerza necesaria, indispensable, para vivir aquí. ¡Síguenos, jóvenes, aún más! ¡No, no, 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 no! ¡Síguenos, jóvenes, aún más! ¿Quiénes somos? ¡Síguenos, jóvenes! ¿Cómo estamos? ¡Fuércoles y fuertes! ¿Cómo estamos? ¡Síguenos, jóvenes! ¡Y que la joven no nos va a matar! ¡Un dos a dos! ¡Siempre listos, aún más! ¡Siempre listos, aún más! ¡Síguenos, jóvenes, aún más! ¡Síguenos, jóvenes, aún más! ¡Síguenos, jóvenes, aún más! ¡Gracias! ¡Aquí está el refugio, pues! ¡Hemos pegado el primer cartel! ¡Chiquillos! Hemos pegado el primer cartel que ustedes hicieron en la escuela, que es de la zona de seguridad. Y vamos a hacer un aplauso por todo el trabajo que ustedes hicieron con los profesores en la escuela. Igual nos faltó un poquito de madera, pero acá, como siempre, hay que improvisar. Con el tiempo queremos que este refugio sea mucho más amplio, mejorado, ojalá con piso y con bancas, sillas, mesas. Así que la idea es mejorarlo cada vez más. ¡Bendíse nos, señor! ¡Bendíse nuestro pan! Chicos, miren lo que llegó. ¡Ay, qué bonitito! Bueno, ese letrero fue donado con mucho cariño por el vecino Juan Paté, nuestro descendiente Rapanui que tenemos acá. Valió la pena. Estas cosas así valen la pena esforzarse, sacrificarse. El clima nos fue impedimento para hacer esto. ¡Qué rico! Estuvo perfecto. Ayer hubo un tremendo temporal, como se dieron cuenta, pero nos fue impedimento para que los vecinos se unieran y lograran hacer este refugio. Hay muchos recuerdos del campamento así. Recuerdo cuando, la primera vez que mi papá, cuando se venía a pescar, decía, estoy en un lugar bonito, hay naturaleza y vivimos como en el campamento. ¿Eso les decía a ustedes? Decía a nosotros. Entonces mi mamá un día llegó y dijo, ya vamos a ir a ver dónde está el papá en el campamento. Y llegamos a un lugar así y nosotros, con nuestros hermanos más chicos, fascinados. De todo. Bueno, ustedes son los creadores, todos son los creadores, los colonizadores, la gente de gala. ¿Me dejo bien cerca? Oye, ¿y? Contenta, contenta y con harta emoción. Porque los niños como que quedaron así como, oh, wow, tenemos un refugio. No, de verdad, es que en realidad en estos momentos estoy como emocionada. Estas cosas así de sencillas me emocionan harto y orgullosa también de pertenecer a esta comunidad. ¿Qué le parece a usted, amigo, que ha trabajado tanto también en esto? No, feliz, feliz porque esto es algo tan chiquitito y tiene mucha gente que a ver que a lo mejor esto va a ser del comienzo, de verdad. Emocionado porque esto es el comienzo de algo que no teníamos. Claro, además que a mí me parece que estos son como momentos en que la comunidad se une. O sea, todos encuentran bueno esto, no hay discusiones. Claro, y con esto se va a entusiasmar más gente después. Para hacer otros proyectos. Cuando tengamos que mejorarlo, lo queremos dejar después más grande, yo creo que ahí vamos a tener más ayuda. Si Gala comenzó y Gala no puede morir, es verdad. Hay ya personas que llevan muchos años, va a empezar a llegar gente nueva y yo esa es la idea. Y esa gente nueva yo creo que va a tener también el mismo pensamiento de defender esta isla, de mantenerla, de pelear, de todo el mundo si es preciso para que no desaparezca. ¡Al huevero que lo vendió el huevo! ¡Al huevero que lo vendió! Atrás va quedando Gala, un pueblo perdido en los archiélagos patagónicos, con sus caletas, su historia. Un pueblo feliz. Hemos visto aquí a la gente que quieren quedarse, que quieren vivir, que van a seguir en Gala. Acá como que la presencia, la sombra de un hombre, de un líder espiritual, Antonio Ronchi se llamaba, su aura, sigue uniendo a esta gente. Cada desafío que tienen es como por la fuerza de él que continúa en ellos, ¿no? El desafío de construir un simple refugio anti maremoto, anti tsunami, pero lo hicieron. Dejamos atrás un lugar tremendamente bello y nosotros a seguir ensanchando este país. ¡Gracias por ver el video!